Luis Martens nos acompaña nuestros amigos de SEOverlife y hoy tenemos aquí con nosotros en plató a Luis Tirado, muy buenas. Hola, buenas tardes. Para hablarnos del ave del año, esa votación una vez más que ha realizado SEOverlife y que siempre tiene mucha participación. Bueno, siete, casi ocho mil participantes y muy bien, el ganador ha sido con tres mil y pico, casi el cuarenta por ciento, ha sido bastante unánime. Había una amplia mayoría el agrilucho cenizo. El agrilucho cenizo. Bueno, se da la circunstancia que las tres especies que han competido, las tres se ven en Aragón con relativa facilidad. A veces unas marinas, otras de sur de España y no nos toca mucho. Eso nos gusta. Este año eran las tres, hubiésemos salido ganando seguro. Y además las tres que siempre quieren poner en valor estas especies porque presentan algunos problemas. Sí, normalmente el ave del año tiene alguna caída en su población, como es el caso del agrilucho cenizo, y las tres simbolizan y representan las zonas agrícolas, que son las que hay que poner en valor a los agricultores, ganaderos, que tanto hacen por muchas aves, muchos ecosistemas, para ayudarles y que todo le vaya mejor a estas especies. Bueno, pues vamos a ir conociéndolas un poquito más, ¿te parece? Vamos a empezar con ese agrilucho cenizo. Bueno, entre las tres tenemos la suerte también que son relativamente fáciles de distinguir. El agrilucho cenizo es un águila, aunque el agrilucho suena como a pollito, pero no, el agrilucho sirve también para un tipo de especie, que es un águila, de color cenizo, de ahí el color cenizo azul muy bonito. La hembra no, la hembra es marrón oscurita para camuflarse cuando está en el nido. El alimoche, que es como un buitre, un tipo de buitre, pero tiene un patrón de colores muy similar, salvo de las distancias, con la cigüeña, blancos y negros. Si vemos un águila que parece una cigüeña, es un alimoche. Ah, mira, una buena clave para distinguirlo. Una forma de... Y por último, la ganga, la ganga ibérica, que es como una paloma, pero que está en el desierto. ¿De tamaño? ¿Es más gordita que una paloma? Un poquito más gordita. Sí, un poquito más gordita. Ahí la estábamos viendo en la imagen. Y como nos decías, las podemos encontrar las tres en nuestra comunidad, ¿no? Sí, 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 se pueden ver las tres, en diferentes sitios. El agrilucho cenizo le gusta mucho el cereal, crían el cereal. Y una de las zonas favoritas, para verlo más fácilmente, es la zona de Monzón, los campos de cereal alrededor de Monzón. Y la alimoche se puede ver por muchos sitios de Aragón. Le gustan los cortados rocosos, cualquier sitio que tenga cortados rocosos, tipo zonas de buitreras, seguramente nos encontremos alguna alimoche. Y en cambio, la ganga es más específica. Zonas esteparias tipo Monegros, Belchite, algunos paramos de Teruel, pero en zonas de vegetación natural, esos tomillares típicos que están por el campo así seguidos, por ahí. ¿Le puedo dar un nombre a Rafael Sitte, Planerón? Planerón, por ejemplo, la reserva Planerón, mismamente. Para ubicarlo bien, por eso te lo decía. A ver, ¿alguna curiosidad más de estas especies? Pues mira, tenemos un montón, pero vamos a decir solo algunas. Venga, vale. Por ejemplo, el agrucho cenizo hace un vuelo de celo con la hembra muy bonito y al caer hace un sonido muy especial. ¿Un sonido de qué es? Como un sonido de celo que hace una llamada atención a la hembra, unos vuelos extraordinarios porque normalmente vuela, que esa es su característica, a ras de suelo. O sea, cuando vemos un águila, no sabemos cuál es, volando a ras de suelo durante un rato, aguilucho. Tiene todas las... En cambio, deja un poquito el suelo para sorprender a la hembra, ¿no? Para coger... Bueno, sí, para sorprender a la hembra. Y sí, cuando hace el vuelo tiene que dejarse ver qué veía. Claro, claro, claro. Y si no es que está cazando. Por otro lado, el alimoche. El alimoche se hizo muy famoso en los años 70, 80, porque aparecía en los programas de Félix Obrida de la Fuente rompiendo con una piedra un huevo de avestruz. Ah, esa imagen tan clásica de los docus de... Muy pocos seres vivos utilizan herramientas para sus cazares diarios, por así decirlo. Eso es muy raro. Y lo hacen todos, ¿no? Que no fue algo concreto que se vio... No, no, no. Bueno, debe ser habitual. Tampoco es que es una grabación. En España es que no se da esa circunstancia. Pero en África, pues aprovechan esa posibilidad, digamos así. ¿Y cómo es su canto, por cierto? Ya que hemos visto antes también el de... Sí, vamos a escucharlo. El de... Un reclamito. Es como reclamo, más o menos. Es como un estucio de reclamo, sí. A ver si este... Y cuando se encuentra el macho, la hembra en un nido, y dice, oye, ¿qué soy yo? Es un poco como el cloqueteo de las cigüeñas. Sí, es verdad. Recuerdo un poco eso. Sí. Es un display, se llama display de agresividad. Oye, que soy tu pareja, ¿eh? No tengo nada contra ti. La ganga, ¿eh? La ganga. La ganga tiene algo... Bueno, están los monegros, hemos dicho, en Benchite, Planerón, zonas, imagínate, súper secas. ¿Y cómo van a devolver a los pollitos? Pobrecitos míos, están en el nido. Y luego va a haber 40 grados. Pues van a los bebederos al punto de la mañana. Se empapan el plumaje de agua dentro, como si se bañaran. Llegan al nido, los pollitos, como si mamaran, toman el agua de las plumas de las hembras. ¡Anda, en serio! Es increíble. Entonces, de esa manera, se reen. Pobrecitos míos, imagínate cómo están cantando, se hace que venga la madre. Pero es curioso. Y se dice, mientras están solitos en el nido, quietos, tranquilos, pues, o sea, que ningún depredador les vea y la madre se encarga de esa manera. Vamos a escucharla, ¿no? Venga. También, para ver cómo es ese canto, en este caso, de la ganga ibérica. Recuerda un poco a una corneja, un corrido. Pero es más agudo, es un gang, gang, de la ganga. Es un poco más fuerte tener en el campo y se distingue. Bueno, increíble. ¿Y cómo podemos ayudar a estas tres aves? Que es algo que, desde luego, también nos gusta hacer aquí, siempre mucho énfasis. Claro. Bueno, son aves agrícolas. Entonces, podemos hacer varias cosas. Desde luego, si somos agricultor y nos salen los números y todo va bien en la finca, puedes procurar reducir al máximo el número de fitosanitarios, la cantidad de fitosanitarios. Siempre que se pueda, claro, porque hay dificultades a veces con esta situación. Nosotros, por ejemplo, tú y yo podemos ir a comprar productos ecológicos o priorizar los productos ecológicos, que obviamente esos no utilizan este tipo de química y demás. Y, en general, cualquier avistamiento, cualquier colaboración, que llamamos muchas veces la ciencia ciudadana, que estas especies son relativamente escasas. Entonces, localizar dónde están sus nidos o dónde están ellos campeando, o dónde se mueven, facilita mucho información básica para muchísimas estas cuestiones que harán que ayuden a mejorar las poblaciones de estas especies. Pues tomamos nota de todo eso, Luis. Y yo creo que el aguilucho cenizo, ya que sabe del año, habrá que dedicarle un programa entero, ¿no? Sí. Hemos pensado que es lo suyo. Y, además, es tan curioso y tiene cosas tan extraordinarias que tiene un especial para él. Pues estaremos muy pendientes muy pronto aquí, en Estas mi tierra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti.